Hola a todos, bienvenidos de nuevo a cocina con Pilar hoy preparamos una tarta de fresas frescas y para hacerlo necesitamos bizcochos, podéis usar de soletilla si queréis 200 ml de nata para montar, crema para batir o crema de leche medio kilo de fresas frescas 2 huevos 2 cucharadas soperas de azúcar vamos a utilizar 1 cucharada sopera de vinagre 80 gramitos más de azúcar 1 terrina o 200 gramos de queso para untar y 3 hojas de gelatina o 4 gramos de gelatina comenzamos con las fresas ya picadas mirad que pequeñitas las he troceado yo vamos a añadirlas a una olla y le vamos a incorporar 2 cucharadas soperas de azúcar y 1 y media de vinagre ponemos en el fuego a temperatura media entre 3 o 5 minutos ahora vamos a coger los 2 huevos y vamos a separar las claras de las yemas para montar las claras a punto de nieve ya tenemos las claras bien montadas a continuación vamos a preparar las yemas vamos a mezclar las 2 yemas que tenemos con los 80 gramos de azúcar el queso es mejor que esté a temperatura ambiente y la nata como siempre digo bien fría de la nevera para poderla montar sin problemas una vez hecho esto lo vamos a reservar y procedemos a montar la nata antes de continuar con la receta y de montar la nata vamos a coger nuestras 3 hojas de gelatina o 4 gramos y las vamos a poner a hidratar con un poquito de agua como las yemas y las fresas ya llevan azúcar voy a montar la nata sin azúcar ahora que tenemos la nata bien montada vamos a unirla con el queso y los huevos que teníamos preparados y lo batimos de nuevo vamos a unir a esta mezcla las claras que teníamos levantadas a punto de nieve con movimientos suaves y envolventes ahora que ya lo tenemos todo bien integrado es el momento de preparar la gelatina cogemos las 3 hojitas y le añadimos una cucharadita de agua no hay que calentarla mucho ni darle potencia yo las tengo si podéis observar al 2 una vez tenemos ya la gelatina bien disuelta apagamos el fuego y la incorporamos a nuestra mezcla ahora ya podemos montar la tarta bueno yo voy a utilizar un molde de aproximadamente 20 centímetros vale entonces vamos a colocar los bizcochos haciendo las paredes pero si os fijáis el bizcocho sale mucho lo que vamos a hacer es recortar un poco esto lo aprovecharemos y los pondremos de base hemos cubierto toda la base y todas las paredes ahora mojamos la base de los bizcochos con el almíbar con el almíbar de las fresas sabéis que para acabar antes y me quede un mejor resultado voy a escurrirlas le ponemos una capa de la masa que tenemos preparada y encima le añadiremos las fresas volveremos a hacer otra capa de bizcocho otra capa de crema y otra capa de fresas y terminaremos con la capa de crema recordad las dos fresas que dejamos para decorar pues las vamos a lavar las vamos a cortar en láminas y las pondremos como decoración y si no como siempre digo la decoración al gusto de cada uno a continuación lo vamos a cubrir con papel plata y lo vamos a dejar de hoy para mañana en la nevera ha pasado un día en la nevera nuestra tarta y vamos a desmoldar para ver como nos ha quedado espero que esta dulce receta os guste darle a like y si no queréis perderos ninguna de mis recetas suscribiros nos vemos en la próxima receta chau